¡Hola jugadores! Es para nosotros un placer que nos acompañen en un domingo más donde podrán divertirse con Pega 3, premiados o la diaria. Les saluda Ivonne en compañía de Marjorie. Hoy 16 de agosto del 2015 ya son las 9.00 de la noche. Amigos, les invitamos a ganar dinero de una forma más fácil, con raspitas estrellas de la suerte. Por tan solo 5 lempiras ustedes pueden ganar hasta 1.000 lempiras y con una inversión de 10 lempiras pueden ganar hasta 25.000 lempiras. Con raspitas gana ya. Y como siempre nos acompañan los observadores externos. Ellos están aquí para garantizar la total transparencia de nuestros juegos y a continuación los dejamos con Pega 3. Mis jugadores de Pega 3, ¿y qué les parece si preparan su boletito? Porque juntos vamos a conocer en esta noche los 3 números ganadores. Pero antes de comenzar les informo que los 3 números ganadores de nuestro sorteo de las 2 de la tarde fueron el 62, 79 y 89. Así que les deseamos lo mayor de la suerte, conocemos el primer número ganador. Atentos, porque este es el 13, segundo número suerte. 29, tercer número ganador. Atentos. Y este es el 31. Nuevamente repito, los 3 números ganadores de nuestro sorteo son el 13, 29 y 31. Felicidades. Amigos, acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados. Y si ustedes desean conocer más información acerca de premiados mix, pueden visitar cualquier punto de venta loto más cercano. Ahora sí, conozcamos el primer número ganador de esta noche, primer dígito 5, segundo dígito. Es el 8, primer número premiado 58. Conozcamos el segundo número ganador, primer dígito 7, segundo dígito. 1, segundo número premiado 71. Repito nuevamente, los 2 números ganadores 58 y 71. Muchas felicidades. Mis jugadores de la diaria, llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia loto. Y antes de iniciar, les informo que el número ganador de las 10 de la mañana fue el 44, con su símbolo de sueños, mesas. Y con este se entregó más de 2 millones de lempiras. Y en nuestro sorteo de las 2 de la tarde, el número favorecido fue el 32, con su símbolo de sueños, culebra. Y con este se entregó más de 1 millón de lempiras a nuestros soñadores. Y ustedes como pueden observar en su pantalla, tenemos 10 esferas, enumeradas del 0 al 9. Y en nuestra segunda máquina también tenemos otras 10 esferas, enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos, forma el número ganador. Así que a cruzar deditos porque conocemos el primer dígito. Atentos. 5, segundo dígito suerte. 4, el número ganador de la diaria para esta noche es el 54, con su símbolo de sueños, licor. En el cuadro del cuerpo representado por la axila derecha, carta astrológica Leo, números que le relacionan 68 y 92. Repito nuevamente, el número ganador de la diaria para esta noche es el 54, con su símbolo de sueños, licor. Felicidades. Felicidades. Bueno, Marjorie, nos despedimos por esta noche, felicitando a todos los ganadores de esta semana. Amigos, y deseamos invitarles a que compren el nuevo juego de raspitas Fiebre de Oro por tan solo 10 lempiras. Para más información, pueden visitar cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Amigos, y les informamos que anoche no hubo ganador de nuestro superpremio, por lo que para este miércoles va de 800 mil lempiras. Así que todavía tiene tiempo para ir pensando en sus seis números favoritos entre el 01 al 33. Que tengan todos una linda noche.